Como en la orilla del mar El agua viene con caricias que se van Yo sé muy bien que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los iras solas nunca dejan de girar Te esperaré, te esperaré Y cuando llegues con un beso aquí estaré Te esperaré, te esperaré Con la certeza que respiro te amaré Porque aunque sé que tú te fuiste Tú sabes bien que volverás Los iras solas nunca dejan de girar